El Wester americano Hoy vamos a hablar acerca de Winchester 73 Winchester 73 es una película estadounidense del año 1950 Perteneciente al género Wester Dirigida por Anthony Mann y producida por Aaron Rosenberg El guión fue escrito por Gordon Chase y Robert L. Richard Sobre una historia de Stuart Lake La fotografía estuvo a cargo de William Daniels Y la música fue compuesta por Fran Skinner Siendo sus intérpretes Gene Stewart, Shelley Winter, Dan Durga Stephen McNally, Millian Mitchell John McIntyre, Charles Drake, Will Hill, Heise Flippen Y aparecen participando en sus primeras actuaciones Ron Jackson, Tony Curtis y James Beth Y no acreditados Chuck Robertson, John Doucette, Bill McKinsey Y los jefes indios Joe Launghi y John War Eagle Winchester 73 fue el primero de los cinco trabajos que hicieron juntos Anthony Mann como director y Gene Stewart como su actor y que fueron Horizontes Lejanos, 1952 Colorado Gene, 1953 Tierras Lejanas, 1955 y Hambre de Venganza o el Hombre del Arame 1955 también El relato comienza en la emblemática Dodge City a la que llegan dos jinetes en persecución de un asesino llamado Dutch Henry Brown jefe de un grupo de bandoleros En esta ciudad el famoso Sherry Weaheer mantiene la paz con mano firme por lo que no pueden hacer gran cosa contra el Sherry Weaheer Es el día de la independencia y la gente se arremolina en torno al premio de un concurso de tiro que es un rifle único el Winchester 73 un arma de alta calidad Lynn McAdden uno de los dos forasteros recién llegados demuestra su gran proeza con las armas y gana el concurso pero el contricante Dutch Henry Brown cuyo verdadero motivo que lo ha llevado hasta allí era ganar ese Winchester es un mal perdedor por lo que con un secuaz le roba en el hotel el trofeo a su justo ganador y escapa del pueblo de esta forma se plantea el inicio de una búsqueda que mantendrá el hilo argumental de la trama y el ritmo narrativo sin perderse el interés en ningún momento en realidad los motivos que mueven a Lynn McAdden son más complejos de los que aparenta la pérdida de un simple trofeo y lo que este rifle representa en esa época tiene una importancia muy grande a través de un largo peregrinaje será el propio Winchester el que cobrando vida propia nos presente a todos y cada uno de los elementos y personajes que componen el viejo oeste con un buen ritmo narrativo y un excelente montaje se irán describiendo a cada uno de los poseedores del rifle traficantes de armas indios en rebelión motivados por la matanza del general Caster en Little Behar grupos aislados del ejército de caballería conocedores de la gran derrota atribuida a la falta de rifles de repetición bandidos que roban diligencias la chica guapa que trabaja en el salón de baile todo ello engarzado por la permanente presencia de dos grandes amigos en la búsqueda de un hombre considerado como traidor y que esconde un gran drama familiar el rifle pasa a manos de un fullero Joel Amon porque Dutch lo pierde jugando al póquer en una posada luego a un traficante de armas que lo vende al jefe indio Jan Bull enfrentado con el ejército de la unión y al final retorna a Dutch Brown mientras tanto Lick McAdams no cesa en su persecución acompañado de su amigo y por el camino Lynn se enamora de Lola Manners la muchacha que trabajaba en el salón que también se enamora de él y les acompaña en la búsqueda aconsejando a Lynn lo peligroso que es Dutch a través de sus observaciones y descubren el padadero de Dutch y su banda cuando van a atracar un banco en Tascosa y cuando intervienen en el robo ocurre un gran tiroteo y la diezmada banda de Dutch huye dejándolo solo y es perseguido por Lynn quien deja atrás para ello a su amigo y a Lola a causa de una herida que ella sufrió durante el tiroteo y a quien su amigo le cuenta toda la historia descubriéndose así que el verdadero nombre de Dutch es Matthews McAdams y es hermano de Lynn y que mató a su padre por la espalda cuando no quiso ayudarle en sus acciones criminales por lo que Lynn le busca para vengarse y por ello su amigo le ayuda en su empeño bueno finalmente Lynn y Dutch se enfrentan lejos de la ciudad y aunque Dutch tiene el codiciado Winchester C33 con el que le dispara a Lynn este lo mata durante el tiroteo y regresará con el arma a Tascosa con su amigo y con Lola con el propósito de volver otra vez a la vida pacífica que tenía antes de los acontecimientos la excelente fotografía de William Daniels realza la belleza del paisaje con una atmósfera congruenta en cada momento con los personajes y con la acción que va siendo narrada Anthony Mann nos demuestra en este filme que fue un excelente realizador en los espacios abiertos las amplias llanuras recorridas durante el día o la noche las montañas escarpadas llenas de cactus así como el ambiente perfectamente reflejado de la bulliciosa Dodge City dan fondo a un relato sólido desarrollado por un excelente elenco la película fue estrenada en los Estados Unidos el 12 de julio de 1950 y tiene una duración de 92 minutos y fue un éxito de taquilla y al igual que el rifle del que toma su título es única y de un poder atractivo increíble con un relato cautivador con la que el director logró una obra maestra no sólo por su modernísimo guión sino que a través de esas peripecias logra pintar un paisaje social y espiritual alejado de la romantización aventurera de la conquista del oeste muy buena película en la Argentina se estrenó en abril del año 1952 por lo que se van a cumplir 70 años de su estreno Winchester 73 73 Gracias por ver el video.